Porque seguramente, compañeros, ustedes ya vieron el estafador de Tinder, o si no lo han visto, han leído acerca de este caso, ¿no? Sí, claro. La controversial y que vimos otra vez a través de esta plataforma de streaming, ¿no? Sí. Ahora, resulta que ya apareció en esta famosa página donde puedes obtener un saludo de tu artista favorito. Así es. Y cobra, ¿verdad? Y cobra. Cobra, pues yo creo que entonces buscó esto, ¿qué va a cobrar? Buscó una buena manera entonces de sacar dinerito y no estafando mujeres, ¿estás de acuerdo? Exacto. Pues mejor vete para acá desde un inicio y no andes por ahí en Tinder queriendo sacarle provecho a cualquier mujer que se haya enamorado de ti. Pero bueno, en fin, ahí está. Pues resulta que si tú quieres un saludito por parte de Simon Levy, que es este israelí, el estafador de Tinder, pagas entre 4 mil pesos por uso personal, si quieres, no sé, por un cumpleaños, nada más que me salude. ¿Cómo estás, Sandra? O sea, por un... Hola, Sandra, ¿cómo estás? Sí. Este, soy el estafador y te mando un abrazo de cuqueños. Un abrazo, sí. Ok, por eso, haz de cuenta 4 mil pesos. Te deseo un excelente día. Pagas unos 4 mil pesos por este uso personal, pero si es empresarial, no sé, hay alguna conferencia y van a querer llevarlo para que vea el mundo. Ok, ok. O un saludo para la raza de telediario. A ver, si tú tuvieras al de una empresa, ¿para qué llevarías a este personaje a dar una conferencia? No, simplemente para exponerlo de mala manera, no lo vas a exponer para hacer un referente, ¿estás de acuerdo? Yo les iba a preguntar, ¿cómo ven si hacemos una coperacha y que nos manden unos saludos a la raza de telediario? No, ahí sí, yo no la entro, ¿eh? No, bueno, yo, porque a lo mejor pensé que ustedes querían, bueno, está bien. Estás proponiendo muchas cosas fuera de control. Bueno, está bien, está bien. Como que hoy amaneciste rarito. Esa barrita como que no va contigo.